Hola chicos, bienvenido en este nuevo video y vengo a pedir ayuda porque he visto 20.000 de tutoriales en YouTube pero ninguno más me ayuda El problema, el caso es que estamos en el Missing Operating System Tengo el CD que tiene el software y los drivers y todo Tengo el CD Pero como le pongo el sistema operativo otra vez a la cosa esta Porque si es central a la... A la... A la... Ahí se me fue el nombre, no es la UEFI y la... No, ahí se me fue el nombre Creo que ya saben lo que me refiero pero... Se me alpica el nombre A la BIOS A la BIOS Pero no se que hacer aquí o sea Tengo el CD Pero no se como ponerle sistema operativo otra vez a esto Si me voy a BOOT aquí A... A BOOT Hay... Hay visto videos que se sale aquí una opción para cambiar esto de ELEGANCY pero no de USB del otro Pero esta computadora es viejísima Es Windows... Windows 7 Es una Lenovo Y no es una IDEA PAR como pueden ver Pero... Pero... No se que hacer No se que hacer Porque... He visto... Veinte mil tutoriales pero ninguno me ayuda Por favor Alguien que me pueda ayudar Porque no tengo ni... Ni idea Pero... Oye... Aquí... Me vuelve aquí... Me sigo para ir insistiendo So... No se que hacer Alguien que me ayude Por favor Se que algunos de ustedes saben de computadoras Y... Yo si se pero... No he visto veinte mil tutoriales y ninguno Y aquí tengo... Tengo más de uno... Un CD Tengo más de uno Ve... Me sigo para ir insistiendo Tengo más de un CD Este... Este me lo encontró mi abuela en los otros días Ve... Tengo más... Tengo más de un CD Tengo otra de la hombra Tengo este... Este no... Porque este era una computadora vieja También tengo este Pero no... No se que hacer Bueno... Voy a ponerle este... A ver... Lo dudo que voy a hacer algo Porque eso no es meterlo y ya... Este... Perdón... No se... Lo voy a meter a ver si hace algo... Ya encajamos todavía... Porque no quiero encajar... Ahí... Ya... Si de puesto... Ahí... Si de puesto... Ahí... Tengo alguien que me pueda ayudar... A ver... Si... Tengo alguien que me pueda ayudar... No... 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 Gracias por ver el video.